¿Lista de la noche de la mañana de la abogada? ¡Bien! Si no llega risa a la tienda del bien, la voy a calificar. ¿Listo? Ya estamos listos, la primera participante, familia, así es que vamos a dar inicio. Los jueces, mucha atención y recuerden los puntos que vamos a calificar, ahí están anotados. Vamos a dar en su boquita, muy importante porque el premio mayor es de 3.000 pesos, segundo lugar, 2.000 pesos. ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos a poner todos en nombre, esto se pone bueno. Vamos a anunciar la primera participante, Claribel. Claribel viene a cantarnos una melodía esta bonita tarde. ¡Buenle el aplauso a la Claribel! ¡Por favor, cuelter el aplauso, familia, cuelter el aplauso! ¡Claro! ¡Claro! Se llama, señores jueces. Te puedes presentar si quieres también, ¿eh? No hay ningún problema con eso, ¿eh? Para que te conozcan, te conozco en la presentación. ¡Hazlo adelante! Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rodríguez, vivo aquí en el equipo Juan Eugenio Rodríguez. Hoy los voy a deleitar con la canción de Beto y Copa para todo el público en general. Y antes de nada agradeciendo a todo el público el apoyo que me invitó desde el primer día. Con mucho cariño y respeto para el jurado presente y todo el público. Especialmente para mis hijas. Gracias. Buenas tardes familia. Arrancamos y iniciamos con una suerte de la siguiente familia. Una guía para el DJ. No hay presupuesto, pero que hay, joven. Buenas tardes familia. Buenas tardes familia. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso hoy yo mismo te pido que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en la cocina, tomar con sus amigas y ahogar la decepción. Buenas tardes familia. De todas las hembras que te amaron y luego me dejaron herido el corazón. Para el DJ. Que juró no volver Tus besos y compas ya acabaron Ya todo ha terminado No hay nada que perder Muchas gracias a todo el público por apoyarme desde el fin del día Gracias a tus hijos por el apoyo Y gracias Moe por la oportunidad Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida Que te da tanto en la vida hacia la perdición Me pone a la piel y la bolestando La voz de un hombre errado Que juró no volver Tus besos y compas ya acabaron Ya todo ha terminado No hay nada que perder Gracias A ver, Jefferson Es Jefferson el siguiente A ver mi niño Ponle un aplauso para Jefferson Ponle un aplauso Preséntate al jurado Muchas gracias Bueno pues Gracias por todo Desde el primer día que me apoyaste Empecé a cantar Y buenas tardes Me llamo Yerra Soñael Ramírez Medina Esa canción la voy a hacer fuerte Y la dedico a mi papá en el cielo Y voy a cantar una canción de Karim León Buen aplauso para este niño Que es la de mi Antonio Ahora especialmente está en el cielo Suelta la nueve, suelta la nueve Que los temas De Karim León Dice él Buen aplauso para Jefferson Buen aplauso para Jefferson Me preguntaron que si aún te extraño Que si ni cuidarles con este Que si le dije que para Dios Que había cantado A ver mi tiempo, tiempo, tiempo Te hago porque pusieron la canción Y no pusieron el karaoke por favor Una bulla para el DJ Que está poco dormido Si comió, si comió el DJ Si comió Más bien comió de más Por eso anda así Has distraído Suárez hoy Anda nervioso Más nervioso que los participantes Que está pasando Ya se les perdió Una disculpa para los jurados Aguanta un poquito Suárez Nada más poquito Nada más poquitito Ya se los perdió Ya se los perdió A no ver Recordándole a toda la familia A los alrededores Muchísimas gracias A toda la gente que hizo posible Todo esto A todos los participantes A algunos que participaron Y ya no volvieron A todos Muchísimas gracias A las autoridades De aquí de aquí También se pueden curar para ellos Muchísimas gracias Agradeciendo Principalmente a los jóvenes que vengan A los jóvenes que vengan ¿Listos no ven salen con él Ya no ven cuenta ¿Listos no ven salen con él? ¡Ya no ven cuenta! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! El día de hoy nos despedimos Con todo el corazón Dándole gracias a Coelho Agradecemos El cariño que me han dado Muchas gracias Me los llevo en el corazón Mi querido Es uno de De los públicos más hermosos Que me han tocado Gracias, hasta pronto Que Dios me los bendiga Hasta pronto ¡Yupi, yupi! ¡Suscríbete! Y de la mano, un beso de Dios, y le voy a escondrir. Después que perdiste, en su canción bailando, aquella canción era mi preferida, y de mi amor, y de mi amor, para siempre perder. Y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor. Y de la mano, un beso de Dios, y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor. Y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor. Y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor. Y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor, y de mi amor. Y de la mano, un beso de Dios, y de mi amor, y de mi amor. 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 Cierro las puertas en la parada 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 y pues a pesar de eso va caminando, va avanzando, pero siempre, siempre por una fe bien puesta en Dios. Espero que esta canción sea desahogada. Gracias.